Ya va llegando diciembre y sus posadas, se va acercando ya también la navidad El año nuevo me traerá nuevas tristezas y por tu ausencia lloraré mi soledad Si ya te encuentras brindando en tu alegría, algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los meses y los años tu no vuelves y si una gracia el cielo a mi me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte junto a mi Y si cansada de la vida a mi regresas, y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando están Si con los meses y los años tu no vuelves Y si una gracia el cielo a mi me puede dar, le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mi Y si cansada de la vida a mi regresas, y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando están Ya va llegando diciembre y sus posadas, se va acercando ya también la navidad El año nuevo me traerá nuevas tristezas, y por tu ausencia lloraré mi soledad Si ya te encuentras brindando en tu alegría, algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias, y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los meses y los años tu no vuelves, y si una gracia el cielo a mi me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte junto a mi Y si cansada de la vida a mi regresas, y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando están Si con los meses y los años tu no vuelves, y si una gracia el cielo a mi me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte junto a mi Y si cansada de la vida a mi regresas, y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando están Música 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 Que no sea como yo, siempre cumpla sus promesas Alguien que pueda calmarte con un beso cierta parte Que no sea como yo, que solo vivo para amarte Pero tú me conoces desde siempre Y ahora tengo que decir, siempre digo lo que siento Que no vas a encontrar nunca, con quien mirar las estrellas Alguien que pueda bajarte con un beso una de ellas Alguien que te haga sentir, tocar el cielo con las manos Alguien que te haga volar como yo No vas a encontrarlo, que no vas a encontrar nunca Alguien que te ame de veras Alguien que te haga llorar de tanto amar, de tantos besos Alguien con quien caminar como dos locos de la mano Alguien que te haga vibrar como yo No vas a encontrarlo Alguien que te haga llorar de tanto amar, de tantos besos Alguien que te haga llorar de tanto amar, de tantos besos Alguien que te haga llorar de tanto amar, de tantos besos Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, 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 tanto amor Y solo te queda, el hablar de mi En mi ya no hay nada Apenitas cosas Que me hablan de ti Y yo me pregunto Y yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, 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 tanto amor Y solo te queda, el hablar de mi 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 Y solo te queda, el hablar de mi